Música Te estoy amando en silencio, oye mujer y sufriendo amargamente Por no poderte decirlo sabes, prenda querida lo que mi corazón siente Te estoy amando en silencio, oye mujer y sufriendo amargamente Por no poderte decirlo sabes, prenda querida lo que mi corazón siente Decirte lo que te quiero, lo que te quiero he intentado muchas veces Mas mi corazón se niega, anda se niega a expresar mis sentimientos No se si es que tengo miedo, que tengo miedo siempre al mirar tu presencia Trato de hablarte y no puedo, morena linda tu hermosura me enloquece Música Miedo tengo declararte, amada mía el amor que por ti siento Vaya a ser que me desprecies lo sabes, prenda querida y aumente mi sufrimiento Miedo tengo declararte, amada mía el amor que por ti siento Vaya a ser que me desprecies lo sabes, prenda querida y aumente mi sufrimiento Porque ya estoy amor mío, ay amor mío convencido plenamente Que una negativa tuya, prenda adorada puede causarme la muerte Prefiero seguir sufriendo, te lo confieso y así amándote en silencio Es mejor seguir callando, seguir callando que recibir un desprecio Música 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 Música